Hola que tal amigos Dax de Gluck, en esta ocasión yo les voy a presentar los próximos estrenos de películas de terror en el cine que no se pueden perder. Arma su calendario oscuro y vayan a ver estas aterradoras proyecciones. Ruega por Nosotros es una cinta que se acaba de estrenar en cines y es protagonizada por Jeffrey Dean Morgan, a quien recordarás como Negan en The Walking Dead. En esta peli lo que parecen ser milagros de la Virgen María en realidad estarán orquestados por algo más malévolo y oscuro. Un Lugar en Silencio 2, la secuela de esta aterradora peli donde seres del mundo exterior cazan humanos llegará a los cines el 23 de abril. La familia Abbott se enfrentará a una aventura donde los monstruos no serán la única amenaza. Espiral, el juego del miedo continúa. Para los amantes de la saga The Saw, este proyecto promete llevar el terror a otro nivel. Un nuevo crimen sádico tendrá que ser resuelto por un par de detectives. Estreno el 14 de mayo. The Forever Purge o La Purga por Siempre. En la quinta entrega de la saga veremos actores mexicanos como Ana de la Reguera y Tenoch Huerta. El argumento principal será cometer cualquier tipo de crimen en un lapso de 12 horas. ¿Están listos? Se estrena el 9 de julio. Así que esperemos que al menos una de estas películas nos deje un buen susto. Yo soy Suena Navarrete y si te gustó esta videofolumna dale like, sígueme en mis redes sociales y sigue a Glug.me.